Ejemplo de estadísticas y estadísticas de encuestas electorales de Excel. Prepárate respirando profundamente aguantando durante 10 segundos y esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo ejemplo, ejemplo en blanco de práctica en esencia, pestaña de práctica clave de respuesta. Al tener celdas preformateadas, puede llegar directamente al corazón del problema de práctica sobre la pestaña en blanco, básicamente una hoja en blanco para que podamos practicar el formato de Excel en Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña en blanco del ejemplo para tener una idea de lo que vamos a hacer. Ahora, en ejemplos anteriores, imaginamos que teníamos todo el conjunto de datos de población, y luego tomamos una muestra de esa información del conjunto de datos para ver qué tan estrechamente se vinculan las características de la muestra con toda la población. Y en este caso, no estamos comenzando con el conjunto completo de datos de población. Sin embargo, estamos comenzando con una suposición y una población real, la suposición es del 60%. Para el candidato A, esa es la suposición que estamos haciendo. Y luego la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos crear una muestra en Excel usando nuestras herramientas de Excel para reflejar los datos que podríamos obtener en una situación de tipo sondeo para que podamos practicar nuestras herramientas estadísticas? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a imaginar que tenemos 1010 ejemplos de muestras, por ejemplo, y simplemente usamos nuestra función aleatoria entre 1 y 100 para hacer eso, y luego obtendremos nuestros datos de esa información. Y haremos algunos cálculos al respecto. Y luego simplemente practicaremos el uso de nuestro Excel y Excel extenderemos ese mismo concepto para tomar un montón de muestras. Y luego haremos un histograma a partir de los resultados de esas muestras. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco. Y hagámoslo. Así que estamos en la pestaña en blanco, actualmente estoy al 175%. En el zoom, voy a formatear las celdas primero seleccionando toda la hoja con el triángulo arriba a la derecha haciendo clic en las ventas, formateando esas celdas, me gusta ir típicamente a la moneda, números entre corchetes para negativos y leer negativos, sin signo de dólar, y realmente no necesitamos ningún decimal. Así que voy a eliminar los decimales en este caso. Y ahí lo tenemos, digamos bien, así que ahora tenemos el formato subyacente de la hoja de trabajo. Voy a acercarme un poco más manteniendo presionada la tecla Control, haciendo zoom o desplazándome con el mouse. Bien, hagamos nuestras muestras generadas aleatoriamente. Llamemos a este ejemplo 1. También voy a hacer toda la hoja en negrita y negrita y toda la hoja. Así que vamos a seleccionar el triángulo de nuevo, la pestaña inicio arriba del grupo de fuentes, y envalentonar toda la hoja. Muy bien, entonces la primera muestra, si estamos tratando de simular que el 60% va a ser para el candidato A, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si hago una generación aleatoria, aleatoria entre 1 y 100, y todo lo que está por debajo de 60, 60, o incluyendo 60, 0, incluyendo 60 será entonces lo que contamos para el candidato A, y todo lo anterior será un elemento generado aleatoriamente que no es para el candidato A, así que esa es una forma en que podemos estructurar esto, así que podemos practicar nuestro tipo de pruebas estadísticas usando herramientas de Excel tratando de reflejar una situación real del mundo real, ¿verdad? Así que vamos a decir, está bien, este igual es esto es aleatorio, entre, y solo voy a decir que la parte inferior se mantendrá en un segundo, eso es una matriz. Eso no es lo que quería correr, correr. Entre el que quiero, ahí es aleatorio entre el número inferior va a ser 1, el segundo argumento, coma, y note que estoy mirando este cuadro aquí mismo para ver que el segundo argumento es entonces 100. Así que entre 1 y 100, mételo entre corchetes e introdúcelo para que sea 63. Entonces, ese resultado, lo que estamos imaginando sería que sería una muestra aleatoria que no era para el candidato 8, porque está por encima de los 60. ¿Derecha? Cualquier cosa de 60 años o menos, estamos imaginando, si le preguntamos a alguien si está a favor o en contra del candidato A, diría que está a favor del candidato A. Y todo lo que estamos imaginando por encima de los 60 son los resultados y no son para el candidato a derecho. Así que ese va a ser nuestro ejemplo aquí. Y entonces, sigamos adelante y copiemos esto. Ahora podría copiarlo a como, hagamos que lo copie a 150 o algo así, voy a tratar de que no sea exactamente 100, aunque esa es la tendencia, para que cuando hagamos nuestro análisis estadístico, es que tenemos que asegurarnos de entender lo que está sucediendo y hacer el porcentaje del total. Así que voy a poner mi cursor en el controlador de relleno aquí. Y voy a mirar los números en el lado izquierdo para bajar a 151. Así que voy a, desplazarme hacia abajo. Y estoy mirando esos números a la izquierda. Y estoy, fui demasiado lejos, estaba hablando, cuando lo estaba mirando, lo estaba mirando, pero luego todavía no ayudé. Y luego voy a decir, está bien, hay 251. Así que ahí lo tenemos. Así que ahí están nuestros números generados aleatoriamente hasta el final. Así que ahora voy a ir a la muestra 2, y vamos a hacer 10 muestras. Así que llamaré a esta muestra 2, y luego seleccionaremos ambas y pondremos mi cursor en el controlador de relleno y lo arrastraremos hacia la derecha, hasta que obtengamos 10 de estas. Así que 578, 910, 1110. Ahí lo tenemos, hagamos algo. Hagamos un poco de formato en la parte superior yendo a la pestaña Inicio en el grupo de fuentes presiona el menú desplegable, pero no demasiado fuerte, no lo rompas, cuando lo golpees, presiona el menú desplegable, lo haremos negro, y luego en los colores de las letras blancas. Y luego centrémonos en ese centro de alineación, voy a ajustar el grupo de alineación de texto, envolviendo el texto. Y luego haré todo esto un poco más delgado seleccionando toda la columna. Ve acá, derecha, o suéltelo, pon mi cursor entre cualquiera de esas columnas y aplastarlo un poco. Arrugarlo. Muy bien, ahora vamos a hacer todo lo que voy a hacer es copiar estas muestras en el adelantamiento 2K también. Así que puedo tomar todo esto aquí mismo. Y solo voy a llenarlo en la parte inferior, podría copiarlo, por cierto, porque copiará la fórmula, como pueden ver en la barra de fórmulas, pero voy a llenarlo y arrastrarlo acá. Ahora note que es un poco complicado cuando hago esto, porque no puedo verlos encabezados en la parte superior. Pero noté que iba acá y solo tenía 10 de ellos, así que puedo copiarlos. Así que ahora tenemos todo esto de muestras aleatorias, aleatorias, hagámoslo azul y bordeado como suele ser nuestra costumbre, voy a ir a la pestaña inicio. En realidad, hagamos una mesa a su alrededor. Voy a desresaltarlo y ponerme el cursor en cualquier lugar del grupo de números, pestaña insertar. Tablas y, a continuación, inserte la tabla. Si tiene más de una celda recopilada o seleccionada, intentará colocar una pequeña tabla en su lugar. Si solo tiene una celda, pondrá la tabla correctamente a lo que hace que sea 1K151 se ve bien. Así que diremos ok. Y ahí lo tenemos. Así que ahora puedo agregar fácilmente, vamos a aplastarlos de nuevo, voy a seleccionar de B a K, ensanchan las celdas. Así que vamos a aplastarlo de nuevo. Me gusta ahorrar algo de espacio si me lo permiten. Entonces, como puedes ver cómo se reorganiza cada vez que le hacemos alguna acción. Así que mantengamos eso como nuestra herramienta generadora aleatoria. Y luego voy a copiar estos y pegarlos aquí, pero pegar los 123 para que las fórmulas ya no estén allí, escogiendo una muestra aleatoria de 10 muestras. Así que ahora estamos imaginando, tomamos esta muestra tenía 150 creo que hicimos que eran los que estaban juzgando, y luego lo hicimos 10 veces, ¿verdad? Así que ahora voy a copiar todo esto, simplemente seleccionando toda la columna de B a K, haga clic derecho y copie. Y pongamos eso aquí. Saltemos una línea. Así que puedo poner algunos totales en la columna N, haga clic derecho y lo voy a pegar pero lo voy a pegar 123 pegarlos 123. Y ahí lo tenemos, voy a reformatear mi formato, seleccionando él y podría, por cierto, pegar el formato. Así que podría hacer clic derecho y pegar solo el formato. Y ahora al menos tengo los encabezados y los aplasta muy bien. Pero todavía voy a hacer que este medio sea azul. Así que voy a hacer esto azul. Y ahora tenemos nuestros números generados aleatoriamente que no se mezclan alrededor de la pestaña inicio, el cubo grupo de fuentes y no tiene ese azul, más colores, azul estándar. Bien, y luego vamos a bordear la fuente de la tropa a desplegar todas las fronteras. Muy bien, así que ahora lo que llaman números codificados están aquí y no hay fórmulas. Así que ahora puedo tomar mis resultados de estas muestras, voy a desplazarme hacia abajo hasta la parte inferior. Y puedo decir, muy bien, digamos, por un. Entonces, ¿cuántos de estos y estoy seleccionando estos son para un? Bueno, todo lo que está por encima, quiero decir, por debajo de los 60, incluidos los 60, y abajo, estamos imaginando es para un, correcto. Así que la selección aleatoria tenía cualquier cosa. Porque el 60%, ya sabes, así que estamos diciendo que todo, desde 60 hasta menos en una muestra aleatoria entre 1 y 100, va a ser para A, cualquier cosa por encima de 60, vamos a decir que es para no A, algo más que A, así que esa va a ser la idea. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con una fórmula? Vamos a usar una fórmula de conteo si, así que es un poco complicado, porque queremos decir contar si es menor o igual a 60. Así que veamos cómo se ve eso. Así que vamos a decir que los iguales cuentan si, y solo tenemos realmente una condición. Así que puedo usar este primero, voy a seleccionar toda la gama. Así que puedo hacer esto un poco rápido, estoy usando el teclado hacia arriba, y luego voy a mantener presionado control shift hacia arriba seleccionando todo el rango. Ahora estoy sosteniendo, simplemente desplácese hacia abajo para que ahora esté seleccionando solo el rango que quiero. Ahora puedo continuar con mi argumento arriba aquí si lo quisiera, y eso sube la barra de argumentos hacia arriba. Arriba. Así que eso es algo agradable. Así que realmente no tengo que volver a bajar. Y puedo decir, bien, ¿cuál es la siguiente parte del argumento? Voy a decir coma, y luego queremos decir que tengo que decir menos o igual que, ahora. Debido a que esos son nuestros términos no numéricos, tenemos que poner comillas alrededor de ellos. Así que voy a decir cita, menor o igual para terminar la cita, y luego tengo que adjuntarla al número 60. Así que tenemos que usar un ampersand, y luego 60. Así que voy a decir, así que ahí está nuestra fórmula, voy a decir enter. Y ahí está, si hago doble clic en él, probablemente debería haber bajado aquí para que puedan verlo más claramente de todos modos, pero aquí está el rango. Están las comillas, mayores o iguales a, y luego en i, y los años 60. Así que sacó todo lo mayor o igual a 60. Ahora te puede gustar si tenemos esto de 100, es por eso que no quería tener una muestra de solo 100. Porque si fuera de 100, dirías, bueno, eso debería salir a alrededor del 60% o algo así. Pero así que las muestras, que no serán perfectas. Pero no lo hicimos de 100 a propósito porque eso porque no todas nuestras muestras van a ser exactamente 100 personas que son lo que sea que estemos muestreando. Ahora, podríamos decir que no hay a ser lo mismo para nada. Y podría decir, bueno, sé que hay 150 muestras. Así que podría decir que esto equivale a 150 menos 102. Así que 48. Pero hagámoslo con una fórmula para practicar nuestras fórmulas. Fórmula similar, igual, vamos a decir contar. Si los corchetes voy a hacer todo con el teclado ahora Chef Noob, flecha arriba en el teclado, seleccionando el rango, manteniendo presionada la tecla mayús en el teclado. Y luego la flecha hacia arriba me lleva hasta la parte superior. Superior. Ahora solo estoy presionando mayús para seleccionar el rango. Ahora voy a desplazarme hacia abajo esta vez, para que pueda ver en qué estoy trabajando aquí abajo porque es un poco más fácil de ver posiblemente. Y luego voy a decir coma, y queremos esto, voy a poner los criterios que van a ser corchetes. Y mayor que no necesito un signo igual aquí, solo mayor que corchetes y 60. Así que queremos que este sea simplemente mayor que 60. Así que entra. Así que ahí lo tenemos, así que entonces podría poner el total para darle una doble verificación con el fideicomisario alguna función, la función más famosa es igual a su M, Chef Noob en el teclado, flecha hacia arriba en el teclado manteniendo presionada la tecla mayús hacia arriba nuevamente. Así que vamos en 152 a N 153, entra. Así que hay un total de 150, lo cual tiene sentido, porque estoy en 151 más la fila del encabezado. Así que hay 150 allí, pongamos un subrayado, pestaña inicio, subrayado grupo de fuentes. Muy bien, ahora digamos porcentaje, hagamos de esto un porcentaje para un. Así que ahora el porcentaje va a ser este dividido por el total. Así que el porcentaje será simplemente igual al 102 dividido por una vez al 150. Y luego necesito el 2% para FI esa celda. Eso es lo que yo llamo pestaña de inicio, número de grupo por ciento de FI. Es mejor que reconozcas el porcentaje de FI. Muy bien, lo mantendremos allí. Muy bien, y luego voy a decir porcentaje no A, y podría hacer esto de la misma manera que ahora es igual al 48 dividido por el total dividido por el 150, enter. Y luego y luego vamos a porcentajes a FI, número de pestaña de inicio por ciento a PI, y luego grupo luchado subrayar, resumiendo, debería salir al 100%, derecho es igual a la suma, cambiar 9 flecha hacia arriba manteniendo el cambio hacia arriba nuevamente, sale a 1, hagamos que sea un porcentaje de venta de porcentaje de grupo de números de pestaña de inicio por ciento a 5. Y ahí lo tenemos. Así que salió a 6832. Así que tomamos una muestra aleatoria de entre 1 y 100, y uno pensaría que eso es un poco más sesgado de lo que pensaría a partir de una muestra aleatoria. Pero son muestras aleatorias cuando eso puede suceder. Y voy a seleccionar todo esto, poner el cursor en el controlador de relleno y arrastrarlo hacia la derecha. Y veremos qué sucedió en nuestras 10 muestras aquí. Así que teníamos 6865 57. Así que algunos están arriba, otros están abajo, como sería lo que básicamente esperaríamos. Así que ahora hagamos que hagamos esta columna inferior. Azul tal vez. Así que voy a seleccionar todo para que sea nuestra columna de resultados, lo haré en la pestaña de inicio grupo de fuentes, hagamos que sea azul oscuro y blanco. Y pongamos un poco de fuente caída, bordes alrededor de él. Ahora voy a, voy a poner esta columna, digamos digamos el porcentaje de una columna en formato de columna. Así que copiemos, copiemos esto, y digamos que me gustaría ver mis resultados aquí arriba. Así que voy a subir arriba y decir que quiero que mis resultados estén en formato de columna aquí. Así que vamos a pegarlo primero en la columna Z, hacer clic derecho pegado en el 123, o vamos a pegarlo como pegarlo 123 y luego voy a añadir los porcentajes de la pestaña inicio número de porcentaje API. Y luego voy a copiarlo de nuevo. Y luego pegarlo en por qué. Porque esa justicia donde aterrizamos, estamos pegados. Es por eso que lo pegamos en por qué. Haga clic derecho y lo vamos a pegar esta vez especial. Y vamos a pegarlo vamos a transponer, esta vez transponer y boom. Así que ahora lo tenemos transpuesto allí mismo. Eliminemos estos números. Ya no son útiles. Has cumplido tu propósito. Ya no eres necesario. O que estaba oscuro, tenía que, que te borrarán, pestaña inicio, grupo de fuentes y negro, blanco, vamos a centrarlo. Y entonces si luego podría poner algo de blanco y negro aquí tal vez o pongamos algunos bordes. Y luego podría comparar eso con lo esperado. Entonces, ¿qué esperábamos que sucediera? Punto 6 60%. Personifiquemos esa pestaña de inicio de venta, números por ciento a 5. Entonces, la diferencia de diferencia, la diferencia de la expectativa es igual al 68 menos el 60. Eso es porcentaje para encontrar ese porcentaje de número de pestaña de inicio a 5. Y luego seleccionaremos estos dos en la parte superior, manejaremos el relleno agarrando rellenos, manejaremos y arrastraremos, rellenaremos el controlador del relleno. Muy bien, hagamos que estos dos primeros en blanco y negro HomeTab Fund Group sean un centro blanco negro. Y luego seleccionaremos todos estos datos, fuentes de la pestaña de inicio, bordes de grupo, y hagamos que este cubo sea azul. Y luego podemos recoger el promedio en la parte inferior. Primero agreguemos otra columna aquí. Para que pueda poner mi promedio aquí. Así que voy a poner mi cursor en la columna y, voy a seleccionar toda la columna, porque cuando agrego una columna, siempre la agregará a la izquierda. Así que solo voy a hacer clic derecho e insertar. Y ahora solo agregaremos una columna que pondré este promedio. Así que tomemos el promedio es igual a esto, el igual al promedio de estos que sale si porcentaje a 5 en el grupo de números de la pestaña de inicio a pi cuando sale a 61. Entonces, si tomo el promedio de todos los resultados, voy a entonces resulta ser, ya sabes, bastante cerca, ¿verdad? En resumen, cuando simulamos 1010, muestras de 150, salimos, salimos a un promedio de, ya sabes, un poco más, más debajo, bueno, espera un segundo, esto debería ser igual al que está por encima. Y vamos a copiar eso. Todos estos deberían ser 60. No necesitamos totales abajo. De acuerdo, eso tiene más sentido. Así que ahora estábamos terminados, estábamos encima, estábamos debajo, debajo, encima, 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 derecha. Y luego, si tomamos el promedio de todo el asunto, copiemos esto. Una vez más. Este salió exactamente a 60. Realmente. Entonces estamos en 61. Entonces, ¿cuántos sonidos como si tuviéramos las muestras? Esto es 1, 2-34, 5-67, 89-10. Así que este es el número de muestra. El número de muestra, lo que hace que el grupo de fuentes de la pestaña de inicio, negro, esté bastante centrado. Vamos a enviarle los números aquí a la pestaña inicio, centro de alineación. Y luego hagamos de eso nuestro azul y nuestras fronteras. Entonces, y luego hagamos esta X un poco más delgada para poner mi cursor entre X y Y y hacer una X delgada X, Y. Porque la X está entre X e Y. Así que mantendremosla igual. Y vamos a aflacar la décima bien, así que así es como podemos usar algunas de nuestras herramientas, y Excel y simular el azar algunos resultados aleatorios, podemos practicar con nuestras herramientas estadísticas. Ahora, una vez que tenemos la idea con esto, con esta muestra aleatoria, tomé 10 conjuntos de muestras de 150. Podríamos tomar mucho más que eso, ¿verdad? Podría, bueno, ¿qué pasaría si lo hiciera, qué pasaría si tomara, ya sabes, 500 muestras de, de esta cantidad? Veamos, cierto, haré más de eso la próxima vez. Eso es lo que haremos la próxima vez que tomemos un montón y hagamos que él sea flaco para que él sea flaco, de acuerdo, perdón por interrumpirme en eso. Pero la próxima vez básicamente tomaremos más muestras para que podamos practicar el uso, ya sabes, de algunos conjuntos de datos más grandes y maniobrar alrededor de Excel mientras lo hacemos. Y luego, una vez que obtengamos nuestros resultados aquí, podríamos trazar los resultados. A continuación, digamos que insertamos un histograma y veremos, veremos cómo comienzan a verse los resultados si los pusiéramos en el formato de un histograma.